¿Qué es la literatura de la literatura? Yo cuando era joven vivía en un pueblo muy pequeño, muy parecido a Porvenir, en el número de habitantes por lo menos. Si bien siempre tuve acceso a libros, nunca tuve la posibilidad de conocer a un escritor en persona, de ver cómo trabajaba, de poder hablar con él. Me parecieron siempre algo muy lejano, como una cosa difícil de acceder. Y en ese sentido creo que este tipo de programas dan la oportunidad de conocer en persona a un escritor. También acercan la literatura y la hacen algo más normal, perrenal, cotidiano. O completar ese primer diálogo que es la escritura, que es la literatura que uno escribe solo en su casa. Pero siempre está teniendo en cuenta que la escritura es una conversación. Que contar la historia es una conversación con un otro lejano, ausente, que puede estar en otro tiempo y en otro lugar. Y de pronto encontrarse acá, extremo sur de Chile, en el comienzo de América, como nos decían hoy. Con chicos tan jóvenes que leyeron los cuentos, que tenían preguntas para hacer, que los disfrutaron y que se sorprendieron con ellos. Es un completar, ese completar la otra parte de la escritura que me parece hermoso y fundamental. Bueno, me parece la actividad bien entretenida, dinámica, donde todos los compañeros podríamos hacer preguntas al autor, las dudas que teníamos. No, o sea, yo me lo imaginaba con pelo largo. En realidad, más viejo, sin lentes. Y cuando lo vi con ojos azules, con lentes, me pareció muy distinto a lo que yo me había imaginado. Por las dudas que ustedes no tengan preguntas, ustedes hablaban mucho por las dudas. O sea, el profe le dijo, iba cada uno a hacer una pregunta y sabe. A los cincuenta y tantos años de vida, primera vez que vemos un escritor cierto famoso, tan de cerca. Y eso que nosotros estamos ligados al tema literario, muy buenos lectores y todo eso. Pero la literatura se ve desde muy lejos y los escritores parece ser que existen, pero que rara vez uno lo encuentra a la vuelta de la esquina. Lo conocí ayer y la verdad es que lo encontré una persona muy cercana. Muy fácil encablar diálogo con él y, como decía, un argentino simpático así. Y el trabajo que se hizo con los chicos superó las expectativas, se portaron excelentes, participaron y estuvieron muy atentos. Por lo tanto, me quedé muy contento con esta actividad. Me lo imaginaba a una persona físicamente de edad ya. Y no tan simpática como se nos trae. Lo que me pareció importante fue que él nos contara de su vida, de sus libros, de cómo un escritor puede llegar a ser un escritor, de cuáles son sus comienzos, sus aventuras. Bueno, la verdad es que me pareció bastante bonito cómo él relataba su infancia, ya que el que se le prohibieran cosas a él, que le cuestionaran el que él quería estudiar letras. Entonces, uno se siente identificado y muchas veces, cuando ya es más grande y se recuerda, les provoca nostalgia el no haber podido hacer las cosas que uno quería realizar. Jóvenes y adolescentes son los más exigentes como lectores, ¿sí? Me parece, son lectores que a su vez tal vez no están muy acostumbrados a leer, pero que a su vez están muy acostumbrados a ver historias, a un ritmo narrativo impuesto por la televisión y por el cine. Son lectores exigentes que también, por otro lado, suelen ser desenfadados en decir lo que piensan y me interesaba juntarme con ellos. El Plan Nacional de Lectura les daba a cada uno de los alumnos un ejemplar de Flores Nuevas, que es una antología de mis cuentos que se publicó acá en Chile. Y los chicos me pidieron que los firmaras, así que estuve autografiando los libros y dedicándoselos. Y también, y a su vez, el escritor local de Porvenir me entregó una antología con escritos de la Tierra del Fuego, con cuentos de escritores de la Tierra del Fuego y escritores magallánicos. Así que creo que el intercambio, ese fue el momento real del intercambio. Es la primera vez que yo conozco un escritor y que viene acá por venir y yo no tengo que ir a verlo, a eso me refiero. Me gustaría que vengan distintos tipos de escritores y que nos den la facilidad de leer también sus libros, porque ahora nos entregaron su libro y él nos pudo firmar y nunca había vivido esa experiencia. Lo primero que siempre conocer a los lectores es una sorpresa y es una sorpresa útil, ¿no? Uno nunca sabe muy bien hacia dónde va a llevar el libro, hacia dónde va, a qué manos y cómo lo van a recibir. Entonces, de alguna manera prefigura las próximas escrituras, ¿no? Son como caras, rostros, ideas. Cuando vuelvo a Argentina y me siento frente a mi computadora, en mi escritorio a escribir, seguramente voy a tener como el acompañamiento de estos lectores de por venir y de sus caras y de sus expectativas y de su forma de ver el mundo, de sus anhelos también como jóvenes. Experiencias que lo van modelando a uno, ¿no? Que lo van cambiando. Me gustaría que el libro que está haciendo ahora salga al tiro pronto para poder leerlo y saber más sobre sus otros cuentos que él crea y hace que uno tenga ganas de leer más. Sería una muy buena idea. Le vamos a proponer a Laura a ver si el próximo libro lo podemos venir a presentar a por venir. Sí, sería una muy buena excusa para volver a este lugar tan bonito, ¿no?